Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cansado nada más? Imagino, imagino. ¿Pero ya en casa, Emerson? ¿Todavía no? Sí, entrando, licenciado, ahorita. Ok. Sí, sí, sí. Que estamos con un proyecto cartográfico en el país. No sé si lo he escuchado. Sí, sí. Ahí es donde está usted ahorita, en eso. En esa vuelta anda. En eso estamos ahorita apoyando con la organización. Entonces, por eso me toca ir a Oriente. Ay, entonces. Sí, le está tocando pesadita, entonces. Un poco, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que aprovechar. Mientras hay trabajo, hay que aprovecharlo. Sí, sí, sí. Sí, así que ahí estamos. Por eso es que he estado también un poco tarde en las clases, o vengo en camino. Sí. No me puedo conectar bien. Mi computadora se arruinó. Y en el trabajo no tengo acceso a ciertas páginas. Ayer me quedé pendiente para hablar con usted porque quería hablar conmigo. Ok, ok. Vamos a ver. Si no, nos ponemos de acuerdo después para preguntarle, porque ya casi estamos por terminar. Sobre todo quería saber que lo habían dicho. Hola, buenas noches. Ay, disculpe que el día de hoy no me pude conectar por la vecina. No se preocupe, Karen. No se preocupe. Sí, vi que estuvo ahí con problemas de conexión. Solo como dos intentos creo que pudo hacer, ¿verdad? Para conectarse. Sí, que me conecté y después se me desconectaba. Ya, ya lo logró. Gracias, oye. Bueno, pero ahí estamos ya. Listo. Hay cualquier cosa que tenga ayuda, me avisa. Y aquí estamos. Vamos a ver si vamos comenzando. Bueno, primero el tema de esta noche. Bueno, primero, buenas noches y bienvenidas a cada uno de ustedes. Y gracias también, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene sus compromisos. Hay unos que van llegando de casa, otros posiblemente van de camino. Tienen también sus obligaciones, no solamente después de llegar del trabajo, sino que también de la casa. Así que se les entiende y les comprendo eso. Así que gracias por eso, pues, porque a pesar de todo eso, ustedes están acá presentes. Ya nos falta poco. Ya solo nos quedan unos cuantos días. Solo quiero ver, nos quedarían cuatro sesiones después de esta, ¿verdad? Vamos a ver las diferencias entre las tablas básicas y dinámicas, que fue lo que comenzamos de alguna manera a ver. Ayer lo tocamos un poquito, lo tocamos, ¿verdad? Hoy vamos a entrar más en detalle de qué se trata, qué es y cuál es la diferencia entre ellas. Vamos a comenzar con lo que ya, con el archivo que estábamos trabajando ayer. Ese mismo lo vamos a ver para hacer la intro, para que nos sirva de una sola vez. Igual, ya le voy a pasar el otro cuando vayamos a verlo, pero ahorita me interesa esta, que es un poquito más cortito el contenido. Los cuadros, sobre todo este, para que se logre comprender mejor. Bueno, estuvimos viendo ayer la consolidación de datos, ¿verdad? Veíamos las diferentes formas de cómo poder hacer la consolidación. Estaba entre ellas la consolidación por categoría, por posición, fórmula, que ya no terminamos de verla, que ahorita lo vamos a ver. Y la otra cuando se compaginaba con las tablas dinámicas, que ya va a ser ese tema que también vamos a entrar. Y ayer les mencionaba que era con lo que prácticamente vamos a terminar, o se termina este módulo. Bueno, veamos aquí, pues ahí tenemos los cuatro, los que ya habíamos hecho. Las cuatro hojas que están aquí con su nombre. Cuando hablamos de, ya vimos que esto lo hicimos por posición, ¿verdad? Esta es la consolidación que hicimos de esta, fue por posición. Solo recordemos que para poder hacer eso, cuando se aplica y se selecciona, debe de estar en el mismo lugar para hacer por posición. Y lo otro es que todo el cuadro, si usted ya tiene el cuadro armado con su formato, ahí tiene que volver a hacerlo, ¿verdad? Para poder aplicarlo. Ok. La otra, la otra que ahí sí no importa si está en el mismo lugar o no está. Bueno, de hecho sí, sí importa de alguna manera si usted quiere hacerlo de una forma automática para hacerlo por, utilizando las fórmulas 3D que le mencionaba ayer. Bueno, vamos a ver, y eso nos va a servir de una vez también a poder aplicar lo que son las tablas y ver las diferencias que hay. Voy a aplicar acá las, que si no mal recuerdo, esto ya estaba aplicado, ¿verdad? El consolidado de esto. Le voy a dejar la suma ahí, me voy a poner acá la primera, que es esta que está acá. Quiero ver, vamos a, voy a seleccionar todo esto. Le voy a dar ahí agregar, después me voy a la siguiente hoja, también le voy a, uy, 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 sí, le di aceptar. Vamos a ver nuevamente. Ahí está ya, hoy le voy a dar la siguiente hoja, que sería la 20, ¿qué? 20, 20. Aquí, me voy a ir a la 20, 20, selecciono. Pero, un momento que ya se me movió todo aquí. Ahí estamos, 20, 20. A ver, 10, 18, 19, 20, ok. Y la otra, que sería la 21, solo de agregar. Ahí me puso eso porque no le puse ni filas ni columnas, es lo que les mencionaba yo ayer. Aquí ya ustedes solo, de copiar, como es el mismo que se está utilizando, todo eso lo copiamos, pegamos y ahí tenemos. Ya lo demás es puro formato que se va a hacer. Ok, eso es una consolidación normal por posicionamiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una consolidación por fórmulas o mediante fórmulas 3D, entonces aquí es cuando venimos nosotros a aplicar, pero para poder aplicar ese tipo de fórmulas, debemos de conocer la sintaxis para que podamos hacerlo y no tengamos problemas. La vamos a hacer de la manera más sencilla, la que normalmente se haría. Me voy a posicionar acá y solo para tenerlo como referencia voy a poner suma. Ok, en esta parte de acá vamos a aplicar. Entonces me posiciono en esa celda y que tendríamos que empezar, bueno, con la función, ¿verdad? Vamos a ver, igual suma. Igual suma. Ahora, ya teniendo esto acá, entonces me voy acá a la primera, la de 20 a 2018, y selecciono. Voy a trabajar solamente con los totales. Selecciono la primera. Luego coma, me voy a la otra, selecciono. Coma, me voy al tercero, selecciono. Coma, la última, selecciono. Todo debe de ser ahí en la de guiarse, porque otra de las cosas también que sucede es que como estamos acostumbrados a ver la sintaxis dentro de la hoja, pero como hoy nos estamos moviendo, o estamos navegando en diferentes hojas, entonces ahí tenemos que basarlos en la barra de fórmula para poder ver. Ok, ahí tenemos. Ese es el total que nos da de lo que... Ahí estamos. Sí, así estamos bien. De todas las sumas que tenemos, de lo que acabamos de ver. Ahora, si pusiéramos eso, así como está acá, que es por fórmula, vamos a ver la otra manera. Eso es si nos vamos haciendo así, de forma normal. Cuando aplicamos la fórmula 3D, hay que ver el nombre, porque tiene primero que ver el nombre de la hoja para poder sellar. Entonces, aquí tendríamos que ponerle igual, suma. De esta manera, es con el objetivo de no ir cambiando entre las hojas que vamos a trabajar. Como están en la misma celda que vamos a utilizar, que sería la B6, entonces voy a poner acá. Cada una tiene su nombre, hay que ponerle el nombre. Entonces acá, lo primero que tienen que hacer también es buscar dónde está el apóstrofe para poderlo poner. Entonces, ponemos ahí el apóstrofe, después le vamos a poner acá el nombre de la hoja, que sería en este caso, ventas 20, 18. Vamos a ver. Voy a poner eso ahí nada más. Luego pongo acá esto y le voy a dar el signo de admiración y sería, ¿qué? B6, ¿verdad? B6. Luego, coma, nuevamente voy con un apóstrofe ahí, ventas 20, 19. Vamos a ver. Después el signo de admiración, el signo de admiración, otra vez, B6. Y luego sería el tercer argumento, como son cuatro, ¿verdad? Nuevamente, esto es como que estuviéramos abriendo las dobles comillas. Esto sería el 2020. Cerramos el apóstrofe ahí, el signo de admiración. B6 nuevamente. Y quiero ver, nos falta uno todavía, ¿verdad? Entonces nuevamente, coma, y le decimos que el último es el de ventas 20, 21. Cerramos, le damos esto acá, y ya vamos a ver si no se nos ha quedado algo por ahí. Ok, ahí tendríamos los, los cuatro argumentos, le damos, y ahí está, justamente nos está dando el valor que tenemos allá. Entonces, puede ser que usted diga, ah, pero eso me está, me va a llevar más, más tiempo, de alguna manera, sí, pero véanlo de, de, en la, en la, con el objetivo de que si ustedes tienen mucho más, muchas más hojas abiertas, y que no necesariamente tienen que estar, este, todas unidas, o pueden estar en diferente lugar, posición, pero si tiene por lo menos el nombre de cada una de ellas, y sabe cuál es, entonces solo va a irlas poniendo. Esa es una fórmula 3D. La otra que puede hacer usted, es utilizar, voy a poner acá, le voy a poner acá las fórmulas para que las vaya viendo, cuáles son. Ahí está, esta, vamos a ver, y la otra como queda. Ahí está. Miren, es la misma, solo aquí lo estuvo, lo hicimos de forma manual, cuando iba por cada una posicionándome. El único problema que se hace así, cuando se hace manual, para si ustedes lo han hecho, no me van a dejar mentir, que si de repente se, se mueven y se pasan a otra, a otra hoja, esa hoja también le va a quedar ahí. Es como que igual, si estuvieran moviendo con las teclas cursoras, les puede dar ese, ese problema. Vamos con la siguiente. La otra forma, que sería un poquito más corta que todo esto, es que usted le pusiera que esto va a ser igual, la función, ¿verdad? Estamos viendo aquí que sería la suma siempre. Entonces le vamos a poner, vamos a ver, ventas, 2018, y le vamos a poner lo que ya conocemos, para que sirven los dos puntos, ventas, 2021, cerramos, con el post, ahí, le ponemos el signo de admiración, y le vamos a poner que se va a ser, B6, vamos a ver, y ahí tenemos la misma cantidad. ¿Ok? Vale, fíjense cómo queda esta. Esta queda mucho más, más corta que la otra. Aquí estamos utilizando los dos puntos, los dos puntos que ya conocemos nosotros, que significan un hasta, porque es una selección, ¿verdad? Desde hasta, solo que hoy la estamos aplicando, junto con los nombres directos, de cada una de las celdas. Ahora, tampoco de una de estas, se siente cómodo, al poder hacerla, entonces, vámonos a hacer de la otra manera, que es igual a esto que está acá, solo que haría lo siguiente, le va a poner, igual, suma, nos vamos a venir, donde están las ventas, 2018, que es la primera, le damos acá, y luego, seleccionamos acá, todas las celdas, cerramos la, la fórmula, en la función, y ahí tenemos, y hay de una sola veloce, que es, de la misma manera, nos va a quedar igual que esta, véanlas, esta con esta son iguales, esta con esta son iguales, diferencia, esta la hicimos manualmente, esta la hicimos, aplicando fórmulas 3D, pero editándola, esta como la hicimos, la fórmula 3D, pero editándola, solo que vamos desde hasta, de esa manera, seleccionamos ahí, y le estamos diciendo, desde donde hasta donde, y la última, lo estamos haciendo, no de forma, que la digitamos, sino que nos posicionamos, nos vamos a la primera hoja, seleccionamos, y después ya solo, seleccionamos la celda, donde se va a aplicar, y por eso en este caso, si tiene que ser, la misma posición, porque va a ser la misma celda, entonces, nos venimos acá, nos posicionamos en la celda, y después solo, seleccionamos, todas las hojas, que son las que tienen que ver, para obtener el total, y ahí nos da el resultado, ok, ese, cuando selecciona las hojas, se hace con, algún control, o shift, con el shift, shift sostenido, shift sostenido, para que le marque todas, ok, ok, vaya, prueben ustedes, y me dicen, si les sale, todas, o se quedan en alguna, y me dicen, me avisan, para ayudarles, y me des looks, y me dieron cuenta, aquí quise tomar nada más la celda de los totales para que no sea más fácil ¿verdad? y aplicar y vean que sale lo mismo ahí están las diferentes formas de las que podemos hacer eso solamente utilizando o tomando como base lo que son los cuadros con datos que son los que tenemos ahí y ahora vamos a ver cómo manejarlo con tablas, cómo trabajarlo ya cuando esto ya no es un cuadro de datos sino que lo convertimos en tablas vaya solo me dice si alguien se me quedó o ya estamos bien todos ok vaya voy a asumir que sí estamos bien perfecto vamos entonces me voy a pasar acá a otra esta es la que habíamos pues hecho ¿verdad? vamos me voy a pasar a otra hoja abran otra hoja ahí para que esté solita y que comencemos de cero lo que vamos a ir haciendo ok vamos a trabajar siempre con esta voy a ponerle aquí color de una sola vez para que para ubicarlas ok vaya en esta hoja vamos a trabajar este las otras donde están las ventas del 2018 hasta el 2021 ahora bien ya vieron las formas las diferentes formas que hemos utilizado para poder hacer un cálculo un cálculo en una celda determinada aplique la función suma usted lo puede hacer con cualquiera ahora cuando nosotros trabajamos con un cuadro de datos tenemos de alguna manera tenemos limitantes como cual ahorita vemos voy a pensar de que esta es ya voy a pasarles el otro archivo también con el que vamos a trabajar si este fuera un cuadro donde tiene muchas más opciones tiene muchos más registros entonces podría ser que nosotros viniéramos en algún momento y venir a aplicar este algún tipo de de qué de formato pongamos este formato acá este es otro formato así ese mismo color que va a tener pero nosotros de repente venimos y decimos ok quiero agregarle otra 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 fila entonces lo que normalmente sabemos nosotros hacer es que nos posicionamos acá va de las diferentes formas menú contextual le decimos insertar y ahí está solo que vean que el formato que mantiene va a ser siempre el superior y eso es en todo todas las operaciones que hacemos con Excel cuando se trabaja con filas y columnas es si es fila siempre va a ser una fila superior si es columna va a ser la columna de la izquierda ¿verdad? siempre va a ser así entonces cuando nosotros insertamos acá le doy insertar acá y le doy fila a eso siempre va a ser la fila superior donde se va a insertar y vemos que tiene el mismo color o sea que el formato de lo que ya le habíamos dado lo mantiene estoy hablando del formato de color si venimos acá y queremos insertar una columna entonces me posiciono ahí la otra manera en la ¿cómo se llama? combinación de teclas control más y ahí vemos que inserta otra columna ok y ahí estamos viendo que siempre es el de la izquierda ¿verdad? y mantiene también todo eso pero si en algún momento dado nosotros queremos hacer otro cambio entonces como que se me va a deformar todo eso eso es cuando se trabaja con una tabla no con un cuadro de datos como esto ahora ¿cuál es la diferencia cuando trabajamos con tabla? ahorita vamos a ver lo primero que debemos de hacer es estar dentro de donde tenemos todos los datos voy a quitarle acá esto le voy a decir que sin relleno para que esté como como al principio lo teníamos ¿ves? sí sin nada entonces estando acá nos vamos a la pestaña insertar voy a ver las diferentes formas de cómo podemos hacerlo y aquí vamos a trabajar de hecho estas últimas sesiones lo vamos a trabajar acá con este grupo que es el de tablas ahí tenemos en este grupo tabla dinámica tabla dinámica recomendada y tenemos tabla que esta es la tabla de lo que vamos a ver ahora entonces le damos aquí tabla y miren que aquí ya me hace toda la selección es importante que usted verifique eso así como también ya anteriormente se los había dicho si ustedes trabajan de alguna manera o han trabajado otra columna y les hace una selección de otra columna entonces eliminen esa columna para que no les vaya a suceder esto porque si no va y lo mismo sucedería cuando trabajen con las tablas dinámicas le va a meter otro campo que va a estar vacío entonces por eso verifiquen esto siempre lo otro es que hay que ver lo de los encabezados también esta es una parte fundamental el de los encabezados esto nos va a ayudar a poder trabajar mucho mejor así cuando hicimos ordenamiento cuando hace un filtro necesitamos tener encabezado es lo ideal entonces le voy a dar acá aceptar y ahí me hace automáticamente eso esto ya me lo convierte como tabla entonces ustedes ven y quizás la única diferencia como así que más se ve es que me apareció las estas los filtros que tenemos acá ve estos dos filtros que tenemos porque solo son esas dos columnas que hay que más me le puso va a decir el mismo formato que teníamos o del que medio le habíamos puesto nosotros se mantiene también ok pero que diferencias haya con un cuadro de datos primero vamos a ver si yo quiero agregar una fila se acuerdan lo que pasó allá en el anterior verdad que teníamos que seleccionar la fila y desde acá nos vamos acá a insertar como se llama la pestaña inicio y le podemos dar insertar y le decimos insertar fila ve solo que hoy ya el formato no me lo cambia o sea mantiene el formato propio de la tabla como la anterior aunque era que lo pusimos cuando lo ingresamos cuando lo inserté me dejó el mismo color que este por el que tenía en la parte superior aquí no aquí lo cambió si yo me posiciono en este de acá ve donde estaba ahí ahí ya no necesito hacer la selección de toda la fila solo basta con que yo me posicione acá miren bien donde estoy posicionado y miren como está el puntero ve miren aquí no aparece aquí solo está una cruzita blanca si me posiciono acá clic y me selecciona nada más la fila que corresponde a la tabla que yo tengo entonces aquí igual le puedo dar la combinación de teclas control más y yo ya hice eso también ya tengo la selección de esto ok ahora no voy a dejar ahorita más que haberlo convertido en una tabla y eso es lo que quiero entonces cuál es la otra combinación para poder hacerlo la forma como poder hacerlo bueno ya les dije verdad nos vamos desde acá desde insertar y ahí podemos aplicar y decirle que sea una tabla la otra es cuando venimos nosotros y le decimos dar formato de tabla y aquí seleccionamos cualquiera de las que están que son las que vienen predeterminadas y por ejemplo siempre va a poner una que es por defecto el formato que le pone pero si no quiero ninguna de eso no me voy acá por ejemplo me voy a esta que está acá menú contexto le digo aplicar y borrar formato entonces ya me marca eso como que me hubiera ido al principio y hoy me aplicó el formato que quería ya no el que viene por defecto sino que el que escogí y ya después si no me parece ese entonces ya puedo venir a cambiar el formato de todos los que tenemos acá de los que ya vienen predeterminados al que yo quiera ok esa es la otra forma vamos con una más combinación de teclas de hecho hay dos formas para poder hacer también aplicarlo y convertirlo como tabla a algunos les va a funcionar a otros no a los que tienen la versión en inglés creo que no les va a funcionar de las dos maneras solo de una la primera nos posicionamos siempre en cualquier celda control T y ahí me selecciona de una sola vez esto le doy a aceptar y ya tengo eso la otra igual me posiciono en cualquier celda de lo que está el cuadro que todavía es cuadro y le doy control Q Q de queso le doy a aceptar y ya me la convierte en tabla esas son las otras formas como usted puede convertir los datos en tabla solo que creo creo y ahí me confirman ustedes si tiene alguien en inglés que si creo que alguien lo tiene confirmenme si le funciona de las dos maneras por favor o solo de una a mi si me funcionó de las dos control Q y control T ok los demás buenas noches a mi dándole control Q me sale como un cuadrito un cuadrito donde dice formato gráficos totales tablas si no no le funciona a usted solo el control T si me funciona pues si pero es por las por las versiones que tienen la que es como creo que normal la que siempre le va a funcionar es control T porque ya sea para inglés o español va a ser siempre T la control Q es que creo que donde más va a funcionar para los que tienen la versión en español pero ya ya ven las diferentes formas que hay para poder aplicarlo verdad y no solamente con la combinación sino que ahí están las otras formas para hacer vaya ok entonces si ya que vimos esto ahora vamos a aplicarlo voy a hacer esto un poquito más más cerca para que lo tengamos ahí las otras las otras tablas también los cuatro cuadros que los vamos a convertir en tablas ok entonces vamos a hacernos acá voy a o vámonos de un solo todos ya les voy a mandar otro archivo pero quiero que comencemos con esto posicionense a este ya a este si ya lo convirtieron verdad en tabla ahí estamos me voy al siguiente y vayan haciendo lo mismo hagan las pruebas vámonos con la otra manera a dar formato escojan alguna ahí dicen aplicar y borrar formato para que así el formato que tiene ahorita actualmente lo elimina y aplica el que el que usted defina me voy con el otro también voy a aplicar uno uno diferente aplicar y borrar formato y ahí está y tenemos otro también que es acá el de el que usted puede definir su propio estilo si así lo quiere aquí hay para poner su propio estilo de 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 formato ok ahí tenemos ya están los cuatro diferentes todas son tablas ya ahora otra de las cosas que ustedes se van a dar cuenta primero que les pone el filtro pone el filtro y ya lo ya lo habíamos mencionado anteriormente lo habíamos dicho excel por todos lados va a ver que tiene filtro ahí están los filtros como es poca la información entonces no lo necesitamos pero ahí la pone siempre lo va a poner cuando estamos dentro de la tabla hoy sí es una tabla vamos a ver que se activa una pestaña propia de la tabla y esa es diseño de tabla se posicionan ahí donde dice diseño de tabla y van a ver que tenemos uno dos tres cuatro cinco grupos en la cinta de opciones nos aparecen cinco grupos una que es propiedades herramientas datos externos de una tabla opciones de estilo de tabla y estilo de tabla que son las opciones que ya habíamos visto habíamos visto anteriormente de los estilos que vienen ok otra de las cosas importantes que hay que notar es que cada una de las tablas recibe su propio nombre ya automáticamente tiene su propio nombre si ustedes se fijan acá en el grupo de propiedades ahí aparece tabla cinco en mi caso verdad porque ya había estado haciendo otras esta tiene tabla seis vamos a ver esta tendría tabla siete y esta tabla ocho en mi caso verdad ustedes pues como si es la primera debería aparecer esta tabla uno tabla dos tres y cuatro solo asegúrense de eso ok vale ahora vámonos a ir acá a la hoja uno me dicen me detienen si se van quedando vámonos a la hoja uno y en la hoja uno vamos a ver de cómo dígame solo una cosa y vamos a ponerle el que nosotros querramos o íbamos a ir uno y uno como como es que ustedes querían o sea o sea me refiero al darle la 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 como se llama convertirlo en tabla ajá iba a ser el que nosotros quisiéramos o iba a ser el que ustedes quieran específicamente no 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 es que ustedes quieran pero tienen que ponerle a las cuatro a las cuatro ya están ajá si el que quieran ustedes ah no que si no hay problema por eso ahí yo lo puse así para que vayan viendo las diferentes opciones que se tienen después ustedes vean si pueden trabajar pero haciendo su propio diseño ya creando su propia su propia tabla ahí ya pueden guardarla ok ya tenemos esas cuatro ahí y solo acordémonos desde dónde va tabla tal a tabla tal en la mía en caso mía de tabla 5 a tabla 8 que lo tengo me voy entonces a hoja uno como yo tengo acá ya este las tablas ya elaboradas entonces yo podría decir ah bueno ah pero antes de eso quiero que veamos otra cosa si ustedes se fijan también esto los totales ya no los necesitamos esto lo voy a eliminar no me va a afectar a la tabla ¿por qué? porque ustedes si se dan cuenta ahí en sus tablas aquí hay una esquinita esta esquinita que está acá es la que me permite saber hasta dónde llega mi tabla así es que vamos a ir a ese otro paso que va a ser eliminarlas esos totales eliminémonos porque no no los necesitamos ah por eso cuando se le da crear tabla no lo seleccionan sino que son los datos de arriba si lo deja fuera lo deja fuera y aquí está en esta esquinita esta vez ahí les indica hasta dónde llega esas son de las muchas virtudes que tiene trabajar con tablas ok ahora queremos nosotros agregar ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando con la validación de datos en la validación de datos con lista y que les explicaba si nosotros agregamos un producto o un ítem a esa lista nosotros tenemos que irnos allá y hacerlo de forma manual y decirle va yo tengo esto acá estos tres productos pero yo quiero agregarle otro más entonces tengo que hacerlo de forma manual cuando trabajamos con tablas eso ya no no tendríamos problema ¿por qué? posiciones si ustedes vamos con siempre con las ventas 2018 me voy a posicionar en la última celda que está acá y vamos a poner acá ponemos pongamos la libertad la libertad miren y cuando le dan enter automáticamente les agrega esa fila me confirman si les aparece eso no tienen ahora que estarle poniendo menú contextual insertar no tengo que meterme dentro de la misma tabla para ponerle ahí insertar sino que solo me posiciono justo debajo y ya con eso ya agrego una fila más ¿verdad que sí? ok y podría ser aquí que pongamos total o sea estamos hablando de columnas hace lo mismo también me genera el mismo efecto lo voy a voy a eliminarlo acá ok solo quiero que vayan viendo esto que se puede lo que se puede hacer otra de las cosas que se puede hacer también no es que solamente usted cuando venga y lo digite sino que usted puede por ejemplo acá desde este punto tomarlo y alargarlo recuerden que esta esquina es la que me indica que hasta ahí está llegando la tabla entonces usted viene toma acá y puede hacer esto claro acá como ya no tenemos más encabezados entonces me va a poner columna 1 columna 2 columna 3 y así hasta donde le llegué si le va haciendo lo mismo a ustedes también ¿verdad? ahí en todas con cualquiera de las que tenemos lo pueden probar y va a ser lo mismo esa es otra de las cosas de la ventaja que se tiene cuando se trabaja con los tablas ¿qué más podemos hacer? ah vamos a ver yo estoy deshaciendo todo lo que voy haciendo porque para que después no quede igual y poder hacer las otras operaciones que quiero que hagamos si yo no quiero tenerla ahí por ejemplo lo yo esta quiero que sea o se mueva que haya un espacio una columna acá generalmente ¿qué es lo que hemos hecho? ahí agregamos esto agregamos columna o sea le damos ahí la opción control más podríamos hacerlo si lo queremos más abajo vamos haciendo eso eso es lo que normalmente quizás haríamos cuando estamos trabajando con tablas solamente hacemos eso primero nos posicionamos a donde debemos de estar aquí dentro que es donde debemos estar le damos control e control e y me va a seleccionar solo la parte de los datos nuevamente control e y se va a seleccionar toda toda la tabla entonces ya con eso ya me puedo ir aquí a la orilla y ya puedo mover la tabla sin ningún problema ¿sí? otra vez en cualquier lado de la tabla ya hoy sí es una tabla ¿verdad? vamos y le doy control e nuevamente control e para que me seleccione también los encabezados y después solo me voy aquí a la orilla y ya puedo moverlo como cualquiera de las otras si no le funciona no sé si a alguien de ustedes no le funciona la control e para hacer la selección si funciona si le funciona ok si tuvieran en algún momento algún problema para eso pueden utilizar también la combinación control shift y la espaciadora pueden ustedes así control shift y la espaciadora y nuevamente tendrían que hacer lo mismo para que seleccione todo que seleccione también los encabezados a mí no me funcionó con control e con control e entonces con control shift le funciona a usted solo control shift no tiene que ser control shift y la espaciadora ah sí así es así ¿verdad? ¿qué versión tiene usted? ay profe no pero es inglés o en español me refiero a inglés o en español no es en español sí es en español ya ajá sí pero entonces hay alguna otra cosa por lo que no está funcionando por eso que les decía utilicen una de esas dos o sea ahí anótenla para que no se les olvide ok esas son de las cosas que se pueden hacer vale me regresé me regresé al principio ¿verdad? para poderles mostrar lo otro ok si nosotros ya tenemos esto ya vieron podemos hacer la ¿cómo se llama? agregarle más filas más columnas pero vamos ahora a lo otro que queremos hacer ah este no queremos las vamos a quitarles a esta por ejemplo las los filtros entonces nos vamos acá le damos este el botón de filtro para que ya no nos salga ahí lo lo eliminamos no no lo eliminamos lo escondemos sigue siendo tabla sigue siendo tabla todavía vean siempre y cuando usted vea esta esta esquinita acá es porque es una tabla posiciones dentro de esa de esa tabla le tiene que aparecer diseño de tabla entonces le dice que es una tabla todavía ok vaya vamos a ver me voy a posicionar en la hoja nueva que estábamos utilizando y ahora lo que quiero es por ejemplo hacer esto miren como la el total el total ya no lo tenemos acá y posiblemente no queremos nosotros estar haciéndolo así sino que queremos hacerlo allá aparte no para cada uno y no queremos que aparezca ese dato acá de total nos vamos a la hoja donde lo vamos a implementar y podríamos ponerle acá que que son estas son ventas verdad vamos a ver pongámosle total ventas ok ya estamos esta es una forma también al final como un tipo de consolidado verdad que viene siendo eso solo que lo estamos haciendo de una manera distinta ya trabajando con tablas ok entonces ahí voy a tener el total de ventas como podríamos hacer ya normalmente según lo que habíamos estado trabajando lo que habíamos estado haciendo si queremos hacer la suma entonces podríamos decirle acá suma nos venimos acá seleccionamos todas estas que van a ser las ventas y después venimos marcamos todo esto cerramos y ahí tenemos el total de las ventas verdad es una de las cosas que ya vimos que podíamos hacer hoy lo vamos a hacer de otra manera vamos a hacer así sin movernos y al final viene siendo tipo una fórmula es una fórmula 3D la que tenemos que implementar acá y no nos tenemos que mover entonces le vamos a poner que esto va a ser igual suma y acá le vamos a poner TA de tabla porque así es como estaba y ahí les tiene que aparecer a ustedes los números de las tablas que hay en mi caso va del 5 al 8 en ustedes posiblemente va del 1 al 4 entonces le voy a decir acá que quiero tablas tabla 5 tabla 5 y yo puedo ir diciendo ahí que otra quiero tabla 6 tabla 7 tabla 8 pero en este caso le vamos a asignar le vamos a hacer algo diferente a eso porque podemos trabajarlo también allá como se llama con una fórmula referencial cuando se trabaja con tablas pero ya en cada una de ellas pero acá lo vamos a trabajar en base a fórmula 3D como yo lo que quiero en este caso que me haga la suma de todas las ventas entonces y como solo tengo ese campo que era lo que tenía mes verdad mes y ventas si no recuerdo si no me acuerdo quiero ver ah no las sucursales la sucursal y las ventas ok voy nuevamente entonces doy tabla 5 y luego de esto voy a abrir el corchete voy a abrir corchete y le voy a decir que yo lo que quiero es que me tome ventas cierro corchete después le doy coma vamos a darle otra vez tabla voy a buscar en mi caso tabla 6 abro corchete nuevamente ventas ahí está cierro corchete coma tabla 7 también solamente ventas es lo único que tenemos ahí por eso no hay más donde escoger y por último la tabla 8 en mi caso que también quiero las ventas cierro corchete y ahí tengo y ahí estamos aplicándole la suma de todo eso también ahí lo estamos viendo de las dos maneras voy a ponerle ahí están las dos formas sale más larga esta si sale más larga pero lo que pasa es que en esta usted ya no tiene que estarse moviendo ya no se va a preocupar de estar navegando entre hojas sino que lo único que se va a preocupar es saber cuál es el nombre de la hoja que va a utilizar y qué campo es el que quiere aplicar y ya teniendo eso entonces ya se va ok estamos más o menos aquí con esto lo voy a dejar ahorita ustedes que 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 hagan ahí pruebas con eso en lo que en lo que paso lista ahorita y en lo que también les paso el archivo hagan diferentes pruebas pueden hacer esto miren les voy a dejar una sola vez acá pongan quiero que hagan acá saquen el promedio promedio saquen el máximo y saquen el mínimo vaya saquen esos valores ahí y después los comparamos para ver cuánto les da en la misma hoja esta que estamos trabajando donde ya sacamos las primeras comienzo Ana Silvia presente Ana me pareció haber visto que Karina era quien quien está Ana Silvia si si yo era Karina no Ana Silvia usted es Ana Silvia pero usted no es Karina no Ana Silvia verdad no no Karina espéreme ya voy bueno ya lo voy a poner acá porque no había llegado esto por ahí espéreme Karina 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 vale hoy sí ya ya lo puse ahí eh Bea también ahí está Diego Diego Alberto presente gracias Emerson este aquí voy a aprovechar porque si no después ya no se nos olvida es que me aparece aquí como que está en la lista negra ya usted Emerson sabe por qué creo que le habían dicho algo dígame es que me aparece acá todo marcado como que ya ya está como que tuviera algún tipo de problema usted pero por lo que veo en cuanto a asistencia no es problema por eso quería saber si usted tenía habían hablado algo con usted o si o sea usted sabía pues habían quedado en algo fíjese que lo único que me llamaron fue que tuve las tres primeras sesiones no pude estar obviamente porque estaba en el trabajo ¿verdad? y teníamos un par de reuniones porque estábamos desarrollando el tema de cómo nos íbamos a repartir sedes y un montón de situaciones ahí pero me llamaron para decirme eso entonces le expliqué que en lo sucesivo yo iba a estar conectándome ¿verdad? realmente ahí no porque solo esas son las únicas que me aparecen de ahí no he tratado de estar en todas sí no y sí aquí está y ahí está la evidencia que sí ha estado vaya con eso tengo para preguntarle porque no sé por qué me aparece así pero quería saber si era algo más que habían llegado con usted pero si es así todo está normal entonces ya voy a averiguar qué pasó para que me lo toquen ahí de la lista lo que me pidieron fue la copia de mi DUI una foto pero realmente también me dijo la señorita que me llamó que se lo iban a pedir a mi empleador porque iban a solicitar los datos que siempre se comparten exacto entonces pero de ahí no me dijeron exacto ah pues quizás por eso ha de ser voy a ver si averiguo algo y cualquier cosa le aviso entonces o ya me quitaron y no me di cuenta no porque aquí está todavía aquí sigue en la lista solo que lo tienen como marcado por algo me imagino que quizás puede ser por algún documento que falte o algo y la verdad que mi disculpa en serio que créame que bueno en el curso anterior en el que estuve en el básico pues yo siempre he estado participando y todo no y es cuestión de trabajo pues es cuestión de trabajo y ahí si no se puede hacer nada si realmente que para poder estar aquí también tengo que estar en mi trabajo entonces ha sido un poco complicado pero yo esperaría que esto del proyecto se está terminando a más tardar el 31 y yo sé que también este módulo ya va a terminar también pero en lo sucesivo si paso al otro módulo pues espero que cambien las cosas si no pues igual si hay que repetirlo yo con lo hago no hay problema no hay problema Emerson gracias gracias ahí por la aclaración y voy a estar pendiente con su caso a usted gracias por el tiempo no hay la orden estamos a la orden hay la orden gracias Flor Flor aquí anda Flor verdad quiero ver quiero ver Rosita si está por acá presente ahí estaba gracias vamos a ver que más Helen ¿cuánta está Yulisa ahora Jennifer 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 Marlene Jenny Jenny Abigail buenas noches presente gracias Jenny José Antonio presente gracias gracias José Abelardo Cruz no está Jocelyn Jocelyn Yvette presente gracias Pati hola Lee buenas noches presente ok gracias gracias ya estaba poniéndole que no no el micrófono no me agarraba ok gracias Katia Katia Elizabeth buenas noches buenas noches gracias Marielos presente buenas noches gracias Marielos buenas noches Melvin también Noé presente gracias presente gracias Zaira Sonia presente gracias y Wendy presente gracias quiero ver solo confirme si no está ni Yulisa ni Jennifer Marlene ni José Abelardo no ok bueno vale díganme ¿tuvieron alguna algún problema con esto? si les dio díganme ¿cuánto les dio el promedio? porfa quiero ver cuánto les salió tendría que darles lo mismo a todos a mí me dio 329 mil 775 300 ¿cuánto? perdón 329 mil ajá 775 775 sí ok .44 ok .44 lo mismo le dio a los demás eso no sé no sé porque no alcanzo a escuchar como que se corta ahí sí sí va pongan entonces ahí los otros los otros montos a ver si les dio también igual porfa compárenlo con los demás a ver si les está dando lo mismo oye estoy platicando voy a pasar listo aprovechando un poquito para hablar hola estamos bien ahí o hay todavía alguien que se me quedó miren ahí si está por favor no sé si ya lo pusieron aquí en el chat o no lo han puesto no quien más le dio la otra mira ahí les acabo de mandar también el archivo el otro porfa si lo pueden bajar y lo abren tiene que ser este que está cabe este solo me terminan de decir qué datos le dio en el caso del máximo máximo cuánto le dio para lo que le hicieron máximo me dio cuatrocientos cuatrocientos treinta y cinco mil cincuenta y uno cuatrocientos treinta y cinco mil cincuenta y uno sí y el mínimo doscientos veinticuatro mil ciento diez ok lo mismo le dio a los demás los que le hicieron sí perfecto sí ok estamos bien verdad no hay preguntas con eso va ok creo que no va ok estamos gracias paseémonos entonces a la otra al otro archivo van a ver que aquí hay tres hay tres como se llama tres hojas hoja uno hoja dos hoja tres aquí si ya hay un poquito más de información hay más datos ok en la hoja uno vean que la hoja uno no tiene ningún tipo de formato ahí está vacillita vacillita no tiene nada ok de hecho hasta van a ver ahí que hay euros ahí porque está sin hacer ningún cambio entonces vamos a ver primero esta la vamos vamos a trabajarla para poderla aquí hacer y deshacer con esta y en las otras dos vamos a que vamos a trabajar en esta primero conviertanla en en tabla de la cualquiera de las maneras como ustedes ya lo vieron la que viene por defecto con la combinación de teclas que ustedes ya saben ya como no lo puedo estar viendo y no les puedo estar diciendo a cada uno que me los enseñe voy a voy a pensar de que lo van haciendo deshagamos eso deshagamos y volvamos nuevamente al principio ahora quiero que le apliquen ustedes lo que sí me pueden hacer es hacer una captura rapidito de pantalla y mándenmela por chat para ver ahora quiero que me la apliquen con un formato determinado sea cualquiera que ustedes quieran y nos vamos así como lo hicimos dar formato seleccionamos aquí el formato que queremos aplicar en un contexto al aplicar y borrar formato aquí no va a borrar formato porque no tenía vaya ahí ya le apliqué uno ahí con un pedacito nada más de la tabla que copien y me la manden suficiente solo voy a esperar que me los cuentes manden unos cuantos para ver que las están haciendo y que no les dé problema si Melvin tranquilo no se preocupe ahí todavía están mandando al whatsapp así al whatsapp y esperando por aquí están todos aquí va a amanecer esperando y no veían nada y ya todos excelente ahí estamos ya perfecto deshagamos la otra para que para que veamos no necesitan aquí hay más información entonces si es posible pero si no necesitan tener la como se llaman los filtros los podemos deshabilitar desde acá donde les decía nos vamos siempre al diseño de tabla damos control filtro sino control shift l vean si les funciona porque no sé por la misma de las versiones no sé si a todos les funcionan esa combinación de tecla control shift l y le deshabilita los filtros lo habilita y lo deshabilita las dos cosas funciona si ok vale como como tenemos el mismo el mismo cuadro todos entonces yo sé aquí hasta donde llego necesito que me le agreguen por lo menos dos campos más que le pongan cualquiera aunque sea un ID diferente agreguenle dos campos más y aquí lo que podemos hacer copia si queremos aquí solo esto para no ser tanto y ahí lo llenamos mira ahora quiero que me pongan una columna más que se diga bueno a este le vamos a cambiar los de ese totales le vamos a poner solo le vamos a cambiar y le vamos a poner subtotales aquí subtotales y entonces quiero que me agreguen dos columnas más una que diga IVA y otra que diga total y háganme la captura de ese pedacito nada más así ve este pedacito chiquito así con las otras dos columnas que ustedes van a agregar igual mándenmelos ahí porfa cuál era el nombre de las otras dos IVA y total porque este que está como total lo vamos a renombrar como subtotal muy bien este es el primero segundo aquí está el de Noé ok tercero Antonio de José verdad aquí está también perfecto aquí está este sí no sé de quién ahí estamos muy bien ya tenemos eso con este podemos practicar y hacer cualquier cosa de la que queramos ir haciendo recuerden si queremos hacer una selección de la fila porque puede ser que ustedes digan bueno yo de esto quiero aplicar un formato solamente a esto entonces por lo que antes teníamos que hacer la selección completa de la fila dándole aquí al número y ahí se va todita hasta qué columna hasta la XFD verdad que es la última columna entonces acá de esta manera solo seleccionamos la fila justamente de la tabla que tenemos de datos y aquí vamos a ver si podemos cambiar el formato ahí está si es que queremos hacer solamente eso podemos aquí aplicar solo vean que tiene que posicionarse acá la otra puede ser que hagan esto en algún momento dado digan ustedes este justo este que tengo acá este no debería de estar en esta posición tendría que ser o la quiero tener en la en la primer posición entonces primero hay que seleccionarla y después venimos y la podemos mover otra vez vamos acá la seleccionamos acá recuerden que nos posicionamos aquí al principio al principio de acá de la de la celda del lado izquierdo damos clic y ahí se selecciona toda la la fila una vez seleccionada nos vamos aquí en la parte de aquí de todo el contorno que hay acá clic sostenido y lo movemos y ya subimos y lo posicionamos al principio igual podemos hacer con las columnas ustedes solo vienen se posicionan acá y dicen bueno yo no quiero ahí que quede el año yo quiero que esté antes del mes entonces venimos y lo movemos para acá a mí no se me mueven no porque que le aparece no o sea nada cuando digo a subirla se me va marcando todo así vea mire acá tiene que marcarlo así aquí donde está no es sobre el número verdad sino aquí acá vea que le seleccione nada más esa fila la que usted desea si quiere me muestra para ver cómo cómo lo está haciendo ahorita usted tiene teléfono no sí teléfono ya mira ya mira no no mira ahí está ahora sí un poquito a la pero creo que le falta vea porque yo no sé si está todavía seleccionada la última columna del total porque no lo alcanzo a ver porque no no sé seleccione otra fila ya voy a ir una vez que estoy con una mano me imagino lo que lo que pasa es que eso es lo que no tiene que hacer eso es lo que no tiene que hacer vaya fíjese bien lo que va a hacer dele clic en cualquier celda vaya aquí no ok no importa váyase justo vamos a ver movamos la que dice la que está en la fila nueve váyase donde está el nueve pero no le vaya a dar clic sobre el número sino que un poquito voy a la derecha un poquito ahí un poquito antes ahí va a ver que se hace una flechita esa dale clic ahí dale clic ahí ya le seleccionó hoy va hacia el borde o la orilla de todo ese lo que ha marcado para arriba ajá clic sostenido y la mueve es que ves ahí es donde se me mueve lo que pasa es que no la toma sino que vuelva a seleccionarla vaya ahí ya seleccionó posiciónese en toda la línea horizontal que tiene arriba en cualquier lado de la línea que está seleccionada suba suba con la flechita esa porque esa flechita es la que me sale no está en edición verdad ahí ya está seleccionado ya le dio clic ahí sí vaya ok hoy vayase ajá ok vaya hoy vayase allá a la línea en la parte superior de la selección que ha hecho le tienen que aparecer las cuatro flechitas muévase con el mouse ahí ahí arribita arribita ahí le aparecen cuatro flechitas vaya hoy suban clic sostenido y suban espere ahí quiero ver si lo logró subir si yo creo que esa fue la que subí ajá y ahí todo lo que tiene que hacer es hacer justo la selección de de la fila no tiene que ser todita sino que la fila de la tabla y después se va al borde clic sostenido y ahí solo fíjese siempre que tiene que aparecer las cuatro flechitas cuando le aparecen las cuatro flechitas le indica que ahí lo va a poder mover ok gracias bueno vamos a ver quién más estamos bien con todo con todo esto vaya la otra para hacer hoy sí como esta tabla tiene más datos aquí podemos trabajar y hacer más cosas verdad para poderlo hacer de hecho acá podemos también moverla ya sabemos que aquí con cualquiera de las combinaciones de teclas que le di acuérdense que tienen que ser las dos porque si no solo va a mover nada más una parte entonces para que se mueva toda 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 la tabla tiene que darle dos veces para que le le seleccione ahí la la que la los encabezados y ya con esto lo movemos aquí si tiene que ver mucho como la esto verdad la donde usted lo va a posicionar porque tiene que crear el tamaño para poder hacer eso pero son de las cosas que se pueden hacer ok última antes de que mañana vamos a seguir con esto pero última puedo yo regresar esto lo que es la tabla lo puedo regresar a a una a un cuadro de datos sí porque va a haber un momento posiblemente que usted ya no quiere estar trabajando con tabla ¿por qué? por por las mil razones que pueda tener y va a llegar a un momento que posiblemente le suceda eso que necesita regresar a tener los datos no necesita trabajar por tabla con tabla entonces para eso nos posicionamos siempre dentro de la de la tabla en cualquiera de los datos que están ahí nos vamos a la pestaña diseño de la tabla y luego nos vamos a ir aquí al grupo de herramientas y en el grupo de herramientas dice convertir en rango le damos clic ahí y me dice desea convertir la tabla en un rango normal sí y ahí ya lo convierte ¿cómo veo de que eso es así? si no veo que ha cambiado mucho primero me voy al final ya no está aquella esquinita que vimos segundo me posiciono dentro de todo esto ya no me aparece la pestaña propia de la tabla ¿ve? si quiere seguir viendo más entonces le da control más y miren cómo me cambia todo eso ya no me mantiene los formatos que tenía al ser una tabla vale esas son de las algunas cosas que se pueden hacer con esto se puede hacer todavía más pero igual mañana vamos a seguir le quita el formato de tabla sí eso es lo que hace sí se queda sin el formato de tabla se queda con con este las los colores nada más los formatos de colores es lo único que queda pero mañana vamos a ver lo vamos a terminar ya de de hacer todo que quede igual que quede sin nada sin un tipo de forma bueno jóvenes dígame qué pasó hay que estaba probando el control chip L pero si no funciona no sé no lo había probado cómo no ah ahí sin que sin que sea tabla si le funciona o sea como un cuadro de datos normal sí vale ok vaya regálenme entonces acá para tomar la la asistencia con la cámara porfa todos los que están ahorita acá estaban cuando pasé asistencia nadie me faltó dije yo no escuché cuando me mencionó ay aquí está Anita ay Dios Anita ya se quedó con falla me quiero ver dónde está es que Catherine creo que es la que le decía aquí estoy vaya ahorita le pongo vaya ahí está quién más quién más me parece acá Ana Silvia Helen no está verdad ni Helen ni Jennifer quiero ver no 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 lo veo ok ahí vamos pues la primera otra 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 adormitados nos vemos sí no no pero diga que hoy se ven despiertos hubieran otro grupo que he tenido dormidos sí no todo chilapatoso se veían ya a esta hora ya casi con la COVID encima y en la cama con el teléfono el para la foto cabal vamos jóvenes gracias oigan se me cuidan nos vemos mañana feliz descanso adiós no chungí si eso bien gracias gracias igual